Y listo, ya tenemos un chinacate. Ya no sé qué hacer, me siento bien, me siento extraño. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Guarneros, vengo de parte de BuzzFeed a visitar este set de Netflix, de la nueva serie de Netflix, Diablero. Y al parecer me van a convertir en un demonio o algo así, no sé exactamente cómo lo vayan a hacer, pero pues a ver cómo quedo. Normalmente la gente me dice que tengo como cara de niño, aunque tengo ya 23 años, no sé exactamente cómo esta hermosa cara se vaya a convertir en un demonio. ¿Se siente bien? Sí. Normalmente supongo que es como un encontrozo con cosas asquerosas. Bueno, si estás maquillando la nariz como con boca. Ah, bueno. Me acaban de desnudar totalmente y es para que el maquillaje no se vea, pues como lo habías dicho, ¿no? Pero déjalo, ¿no? Ah, sí. Entonces, que pase, que pase el maquillaje, o sea, de la ropa y que no se vea, como alivar. Una vez jugando con mi hermana yo la maquillé como yo pude y así, sí, no sé exactamente qué le puse, porque sí le puse como grasa de zapatos y así, y sí, nos tardamos como dos veces que se bañó en retirárselo a todo. Tenemos a Elvis, mejor conocido a Manuel, tenemos a Horacio, mejor conocido como Elvis por su personaje, nos vino a visitar y a ver, a juzgar si estamos muy demoníacos o no. ¿Tú serías un demonio fácil de cazar o sería uno de los difíciles? Yo creo que serías un tipo C, bajito, 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 ¿no? Se ve loquísimo, se ve loquísimo, se ve como si me hubieran puesto un papel celofán así, literalmente en la cara. Todavía no me pigmentan las mucosas, pero como pueden ver ya tengo los ojos demoníacos, falta también que me den un retoque porque me tallé tantito los ojos y ponerme mi vestuario de chinacate y ya estoy listo. Esto que le ponemos es colorante vegetal. Ahora, revuélvelo todo en tu boca. Chinagifter. No sé. Sí. O mejor acá. Es que es un portrait, a ver, es para que no se vea, para que se vea, se vea chido. Como que se te quiere ir a pasear, güey. Qué lejos. No tengo mucho, se va. ¿Qué me gusta? 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 Con una actividad monstruosa, voy a hacer en este momento chinacate... chinacate hipster. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!